Jorge Álvarez Váinés ya rebasó a Xochitl Galvez en la cantidad de seguidores que tienen en TikTok y en Facebook. Sin embargo, ella lo sigue aventacando en la cuenta de X ante Twitter, Instagram y YouTube. Tanto aumentado esta popularidad de Jorge Álvarez Váinés que su canción de campaña ya se puede escuchar en algunos antros. Y en redes sociales ha circulado un video en el que ponen este tema interpretado por Yawi, quien ya había llevado a la cima al de Movimiento Naranja. Incluso ya está también en Spotify entre las más escuchadas. Pusieron Maynés en el antro. Bueno, ya se volvió muy viral ese tema de Presidente Maynés. ¡Gracias! ¡Gracias!